Tengo un deseo de verte mi amor, besarte locamente también y llenarme de ti, y llenarme de ti Aquí en la soledad, hoy tan lejos de ti Me pongo a recordar, mi momento feliz Tu carita india, que es la dueña de mi Tu carita india, y tus labios de miel Y extraña el calor de tu piel, y extraña el calor de tu piel De tu piel, de tu piel, y extraña el calor de tu piel El calor de tu piel, el calor de tu piel El calor de tu piel, el calor de tu piel Quiero despertar la saurora y sentir El calor de tu piel, el calor de tu piel, y decir La noche terminó, la noche terminó Pero un día muy feliz, pa' venir entre los dos No nos vamos a ir, de este lecho de amor Jugando al besito, y jugando al amor Jugando al besito, envuelto de placer Y extraña el calor de tu piel, y extraña el calor de tu piel De tu piel, de tu piel Y extraña el calor de tu piel, vida El calor de tu piel, el calor de tu piel El calor de tu piel El calor de tu piel El calor de tu piel